El líder, ya ya, en ese momento comenzaba el campeonato y nadie tenía el apunte que Huancayo podía complicarle las cosas a Cristal como que tampoco se esperaba que en casa perdiese. El abrazo de Franco Navarro y Roberto Mosquera que pareja hicieron eso cuando alguna vez jugaron juntos aunque ya Roberto terminaba cuando Franco entraba Hay un regalo, ¿no? Dos delanteros, ah que bonito Ahí está, claro, que lindo, lindo gesto, ¿no? En la cancha, Javi, hay una entrega de una camiseta del profe Roberto Mosquera a Franco Enrique Navarro Te recordaba en la previa que Franco ha sido delantero de Puerto Cristal, ha sido campeón con Cristal Ahí está, y lo sorprendió, ¿ah? Sí, sí Porque Franco Navarro estaba pasando hacia el banco de UTC, se levantó Roberto Mosquera y le entregó la camiseta Por eso es que salió tan pronto el profe Roberto Mosquera a la cancha Y es aplaudido Franco por la hinchada de Cristal Sí, claro Los hinchas de Cristal lo recuerdan, lo reconoce Y le decía un apunte, la apunte le decía No, no puede Tranquilo, tiene que UTC ahora, ¿no? Pero bien, bonito gesto, por eso te decía, hay buen ánimo en general para el partido de hoy Creo que podemos tener una bonita competencia Te decía entonces, la presión de Cristal por ganar, la tranquilidad o la necesidad de ganar Y por otro lado, la tranquilidad de UTC que he podido descubrir en la previa al conversar con ellos De decir, bonito partido, lindo partido que nos toca, sin presión, sin exigencia Melgar al alianza atlético de Zuliana no cobró un penal grande como una casa En el arco que está nuestra derecha Ganaba ese partido Melgar 3 a 0, terminó empatando 3 a 3 Porque dijo, no, ya vamos 3 a 0 para que lo cobro, ¿no? Bueno A ver, Canchita Va Christopher Que poco le importa claramente, ¿no? Por supuesto, tiene que hacer lo suyo y está en un gran momento, Canchita Le va a pegar Christopher González entonces Defiende, genera fútbol Hace penales, los inventa, los patea también En 8 minutos puede llegar el primero A ver, Canchita Pita Cartagena 3, 2, 1 Atajó Salomón Limban Hizo justicia, justicia divina le llaman Respondió el arquero en el día de su cumpleaños Alberto Happy Barry Salomón Atajó el penal Y a ver si no hubo penal en esta, más bien En la siguiente, más penal que el anterior Me parece A ver, quisiera ver la repetición Tapa bien Limban Deja la pelota picando Y vamos a ver ahora el nuevo enfrentamiento Llega A ver, a ver, a ver Acá, la mano de Limban Ese es penal Este es más penal que el anterior No, ese es penal, el anterior no fue penal Este es penal Sí Ahora, quiero ver si se adelanta Busca el primero Sporting Cristal en el Gallardo Quiere abrir la cuenta el equipo de Roberto Mosquera Quiere su revancha, Canchita Le va a pegar González Gol, recontra golazo de Canchita González Una caricia a la pelota por arriba de la barrera Para decirnos que en el Gallardo Cristal quiere su primera victoria Cristal 1 UTC de Cajamarca 0 Gol Apuesta total para ganar Hay que creer Que golazo, que golazo de Canchita Canchita derecho y para dentro Alberto No había forma de llegar para Limban Lo sabe y ni siquiera hace el intento El arquero del UTC de Cajamarca Le pega muy bien a la pelota esquinada Inalcanzable el remate de Canchita González Pero ¿sabes qué me gusta? Más allá de la calidad técnica del volante de Sporting Cristal La personalidad que tiene que tener un jugador Acababa de fallar el penal y dijo Este es mi revancha Tiro libre más difícil Acá me la cobro Y marcó un golazo Canchita González Así quieren los jugadores de la selección Con personalidad Para que se venga a Yoja Madrid Calcaterra El toque de Calcaterra para Ávila Aquí la tiene Irwin Bebe Ávila Buena pelota de Ávila Cuidado Canchita Bajo El rebote Cuidado de la mague Le va a quedar a Liza A ver Liza Factura El disparo de Percy Liza La pelota que se pierde por arriba Por arriba del arco Será saque de meta Saque de meta Que favorece a UTC de Cajamarca Se molestan los hinchas Alberto Saque de meta que favorece a UTC Escúchame En el último pase Está fino Ávila Ha metido dos pelotas de gol Que no han aprovechado Pero a él le tocaba poner la pelota Y la puso Vea que es ese vicio Entre un montón de camisetas Define quién está libre Y le mete en el callejón la pelota A Cristófer González Para su Saque de banda Entonces para UTC Somos Gol Perú El canal del fútbol Junto a Alberto En golea Con Javi Sáenz en la cancha La saca Lucho Trujillo Castillo Hoy con la dirección Del flanco Martín Sánchez Y con la producción De Rubén Izagawa Todo el equipo de Gol Perú Llevando a sus hogares La Liga 1 Benzón Grimaldo Bien De una Para Loyola Y aquí se viene Loyola Y le pide Cachita Buena pelota para Cachita Y espera Liza El centro para Liza Y le pide Cachita Y le pide Cachita Que bien la armaron Con taco incluido Y ahora Ahora sí Lo lleva la diferencia Cristal Que buena Que buena jugada colectiva Del Sporting El gol Apuesta total Para ganar Hay que creer Señor golazo De jugada colectiva Bengolea Liza de cabeza Y para adentro Un golazo De Sporting Cristal Exactamente lo que decíamos Hace un instante Si puede golpear Golpea Pega Asegura Creo que Cristal sintió No es cierto La zozobra Sintió que el 1-0 Era poco UTC comenzó A adelantar líneas Tocó la puerta Del arquero Solís Y Cristal en la primera Que pudo resolvió Con un golazo De Sporting Cristal Dos Los hizo Christopher González Uno Sosa Y ahora uno Liza Millán se acercaba A Franco Navarro Después del gol Y le hacía el gesto De lateral Es decir No nos pueden meter Un gol de lateral Y por ahí Pasaba ahora La molestia Del DT Cajramatino Pero Millán Como 10 del equipo Digamos Se quejaba de eso Que había salido De un lateral La jugada del gol Los chicos Alberto Grimaldo Liza Los chicos Del Sporting El centro de Villábal Al área Gol Ajá Tenemos partido Gol 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 Cajamarquino La pelota arriba Para que gane Aracaki Por arriba Andaba el negocio Había ofrecido Poquito en el juego UTC El balón detenido Que no el cabezazo De Aracaki Y bien lo dijo usted Tenemos partido En el Gallardo Gol apuesta total Para ganar Hay que creer Cristal 2 UTC 1 Aracaki De cabeza y para adentro Fierrazo de Aracaki El demérito Es de Calcaterra Que lo deja Calcaterra está con Aracaki Aracaki De las dos pasos adelante Calcaterra lo vio Cuando yo era tardísimo Aracaki saltó Desde ahí No tuvo continuidad No tuvo la oportunidad De jugar Claro Hasta este año Se viene Pretel también Los dos Van a entrar juntos Loyola El toque de Nilsson Loyola El balón para Omar Jesús Merlo Aquí sale desde el fondo Cristal con Merlo Calcaterra Horacio Calcaterra Aquí Se mete Calcaterra El balón para Elisa Solito Madrid Por la parte baja Y aquí la tiene Elisa 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 Buena pelota Elisa por la ganchita Gol 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 Cancha Gol Gol ¡Gol de Sporting Cristal! ¡Qué buena pelota le puso Liza! Apareció Canchita González para definir muy bien ante la salida de Salomón Lipan. Llegó el tercero gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Canchita, Canchita González. Cristal 3, UTC 1. Canchita de derecho y para adentro. Otro buen gol de Sporting Cristal. Lo mejor que ha hecho Liza en el partido. Levanta la cabeza, ve al jugador que llega al vacío. Le pone la pelota a González y la definición del mediocampista es magnífica. No había hecho un buen partido Liza. Hace un magnífico pase de gol. Y después de eso se van a producir las modificaciones en Sporting Cristal. Ganare. Caja Marquino, Millán, el centro, balón, al área. El rebote, cuidado. Y lo estamos diciendo. Gol. 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 De UTC de Cajamarca. Decíamos por arriba. Es peligroso el equipo de Franco. Le regalaron un tiro libre. La puso arriba Millán. El rebote, la pelota. Le quedó a Schuller. El remate de Gaspar Yendile. Y ahora se mete en partido. UTC de Cajamarca. Cristal 3. UTC 2. El gol. Apuesta total para ganar. Hay que creerse. Vienen 10 minutos de infarto Alberto Benolea. Es Ortiz quien le pega la pelota al final, ¿no? Ortiz, sí. Es Ortiz. Se juntaron los centrales. La pelota complicada, peleadita. Finalmente Schuller aguanta el balón. Lo ve al compañero. Va atrás Ortiz. Y Ortiz le pega en el huequito que tenía vacío. Y ahora no quiere empatar UTC. Cuidado el rebote. Le quedaba a Payares. Le quedaba a Payares. Lo marcabas Alberto, lo comentábamos. Tiene buen fuego aéreo UTC. Los centrales por arriba te complican. Bueno, no llegó por arriba. Fue por abajo, pero fueron los centrales. Ortiz y Schuller. Primeras jornadas en las que no se había obtenido una victoria. A pesar de que quizás merecieron mejor suerte. Sí, sin duda hemos trabajado. Hemos tenido una semana más para poder plantear nuestra idea. Nuestra identidad que nosotros siempre tratamos de expresar en cada partido. Este partido que jugamos el día de hoy. Tuvimos posibilidad de concretar muchos goles en el primer tiempo. Lastimosamente no lo pudimos hacer. Pero hay que mejorar en algunos detalles también. Hay detalles que defensivamente, en ataque y en el medio campo igual hay que mejorar. Sin duda estamos por ese camino. Y bueno, vamos de menos a más. Eso fue clave. ¿Por qué, digamos, en el desarrollo del partido terminó pasando factura no en el resultado porque ganan el partido, pero sí en el trámite el no liquidar el partido cuando iba uno a cero? Sí, sin duda que sí. Teníamos posibilidades, como te digo, de poder liquidar el partido. No se dio y después cuesta. Al último cuesta. Ellos intentando también con las pelotas largas hacernos daño, hacer gol. Pero bueno, de esos detalles, de esos errores, de nosotros mismos hay que aprender y hay que tratar de poder mejorar en esos detalles que nos está faltando. En la definición, luego en las segundas pelotas, en las pelotas paradas, también hay que tratar de poder defender de la mejor manera. Hay una consulta, porque hablaba del trabajo en la semana. ¿Se trabaja que juegues en tantos puestos o es algo que ya es innato en ti, que el profe sabe que te puede utilizar en más de una posición? Porque hoy estuviste tres, cuatro puestos prácticamente. Sí, lo entrenamos. Siempre con el entrenador lo entrenamos en distintas posiciones. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Así que lo principal es que gracias a Dios se pudo ganar el partido de hoy. Y bueno, pude anotar también dos tantos. En lo cual, para mi madre también, que me está iluminando desde el cielo. Así que esto les va para ella, ¿no?